le está dando, calmada Sonia le está dando terapia, me voy a calmar ahora que está la leona, le está dando terapia a la leona y con su chingada madre es que somos de las mismas pues ¿qué hacemos? ojalá vamos al desayuno plebada acá en a Bocarro Highs acá en la birrería de Straderen no hagas eso es muy fegriloso que vergas si trabaja, si trabaja la Sonia la tenía que la quería tirar que no servía para nada que era muy huevona y si trabaja para que vea, si trabaja la viejona ¿qué amiga? ando cruda andamos en las mismas miren nomás es chulada de birria, le va a dejar en secuelas puro borracho si si